Esto es muy llamativo realmente, tapa de muchísimos portales, no sólo de aquí sino del mundo. Un científico chino que estaba a punto de lograr un hallazgo significativo en una investigación sobre el coronavirus fue asesinado en Estados Unidos. Bing Liu, investigador de 37 años que trabajaba como profesor asistente en la Universidad de Pittsburgh, fue encontrado muerto en su casa en Ross Township, en el norte de la ciudad, después que un atacante le disparó y posteriormente se suicidó. Esto es muy raro, ¿no? Liu recibió un disparo en la cabeza y en el cuello, dijo la policía. El segundo hombre, identificado como Hao Gu, de 46 años, fue encontrado muerto en su vehículo a menos de una milla de distancia de la casa de Liu. El detective de Ross Township, Brian Kotlep, dijo a NBC News que los hombres se conocían. Los investigadores creen que Gu mató a Liu antes de regresar a su automóvil, donde murió de una herida de bala autoinfligida. Kotlep dijo que las autoridades aún están investigando su relación y el motivo potencial para este extraño asesinato. Liu, que no obtuvo un doctorado en ciencias computacionales de la Universidad Nacional de Singapur, trabajó como becario postdoctoral en la Universidad Carnegie Mellon, antes de convertirse en investigador asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Su trabajo se centraba en la biología de sistemas y fue coautor de más de 30 trabajos de investigación. Tras la pandemia de la COVID-19, sus estudios se centraron en el coronavirus y recientemente, dicen, estaba a punto de lograr un avance significativo, según una declaración de su departamento. Bing estuvo a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de las siguientes complicaciones, dijo el departamento, haremos un esfuerzo para completar lo que comenzó en un esfuerzo por rendir homenaje a su excelencia científica, agregó el Centro de Estudios.